Vamos a votar Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular El 8 de noviembre, vete temprano Asegura tu voto, que así ganamos Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular Unidos venceremos junto a David Bernier Por eso el pueblo dice creemos en él Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular Vamos a votar, vamos a votar Pero se queda en casa, Dios popular Vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar